Analia Hosh tenía 20 años y fue asesinada el 18 de julio de 1994 en el atentado a la AMIA. Su familia me contó que le gustaba mucho el disco Sin Documentos de los Rodríguez, grupo al que pertenecí. Así que hoy, para emocionarnos con la música que ella escuchaba y le gustaba, quiero recordarla tocando esta canción. Un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir violar, una sola cosa como un solo lugar. Un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad. No importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan tus problemas, no existe otra explicación, esta sí es una dulce condena, una dulce rejeción. 85 personas asesinadas, 300 víctimas sobrevivientes, son 29 años de impunidad. Justicia. Justicia.